Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les mostraré como yo preparo un aguachile de camarones y los ingredientes que vamos a ocupar, jugo de limón, un cuarto de taza de agua, cebolla morada, dos chiles serranos, sal y pimienta al gusto, media libra de camarones que es lo que voy a ocupar yo, cilantro, pepino, orégano y vinagre. Entonces por lo que vamos a empezar es que yo voy a licuar el jugo de limón, el agua, los chiles serranos, una pizca de orégano, una cucharadita de vinagre y el cilantro. Esas son las cosas que se van a mezclar, se van a licuar en la licuadora muy bien para poner a curtir nuestros camarones que luego los vamos a meter al refri, puede perder media hora en adelante. Y mientras nuestros camarones van a estar ahí, yo voy a filetear la cebolla en rodajas delgadas y en media lunas el pepino es como se va a cortar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, después de media hora ya nuestros camarones ya se hicieron rositas y ahora le vamos a añadir nuestra cebolla y nuestro pepino. Nuestra cebolla fileteada y nuestro pepino en medias lunas. Y le vamos a poner también la sal y la pimienta al gusto. Ese es el gusto de cada quien. Y le vamos a dar una buena revolvida. Y es todo lo que se hace con este aguachile en la forma como yo lo preparo. Este es el resultado de como nos quedó nuestro aguachile. Yo en esta ocasión pues acompañé con unas tostadas y le podemos poner un poco de salsa al gusto de ustedes de botella. Espero les haya gustado mi forma de prepararlas. En la cajita de descripción están los ingredientes y mis redes sociales. Muchas gracias por sus visitas. Si no se han suscrito los invito a hacerlo. Y recuerden que cocinar es fácil y divertido. Nos estamos mirando para el próximo video.